Los Reyes de Lejano Oriente dejaron regalos en la Presidencia Municipal de Zumpahuacán, que fueron entregados en las comunidades de Santana Despoblado y Santa Cruz Atempa. Nunca es tarde para entregar un presente a los niños. Hoy dimos a la tarea de venir a estas comunidades y quisimos aprovechar para entregarles un presente a los niños. Melchor Gaspar y Baltasar sorprendieron con sus obsequios a los niños bien portados. A nombre del Ayuntamiento, a nombre del DIF, en coordinación, hacer esta entrega de estos juguetes, que sean de los sagrados de los niños, son juguetes pequeños pero de mucho corazón niños. En Santa Cruz Atempa, los pequeños del Jardín de Niños Guadalupe Loaenza disfrutaron de la grata sorpresa. Misma que dibujó en sus rostros muchas sonrisas. Gracias, presidente. Despertando ilusión, los representantes de Melchor Gaspar y Baltasar, la presidenta del DIF, Analy López García y el alcalde Martín Mancilla Arias, llevaron el encargo de los Reyes para todos los pequeños de la primaria Emiliano Zapata. Uno a uno fueron desfilando carritos, muñecas, pelotas, entre otros juguetes con los que los pequeños de la parte sur de Zumpahuacán darán rienda suelta a su imaginación. Para TV Urbana Noticias, Laura Salgaño.